Hola a todos bienvenidos al canal, vamos a ver las ofertas de los supermercados Aldi para este fin de semana donde nos esperan 3 secciones de bazar, recordad que en Lidl que ya hemos visto pues vamos a tener sección de bazar también y una de las secciones que vamos a tener también vamos a tener en Aldi, es la sección de bienestar comencemos con la primera sección, sección de hogar, tenemos un aspirador de la marca Kwi aspirador vertical, inalámbrico, la capacidad es de 0,65 litros, cuesta casi 100 euros, potencia 140 vatios doble filtro que se puede lavar, grueso, dos niveles de potencia, unos 100 euros es una de las novedades que tenemos para este fin de semana un calefactor cerámico de torre con pantalla led, este cuesta unos 50 euros tiene un controlador táctil, mando a distancia, dos niveles de calefacción y nos indica que tiene termostato electrónico regulable y temporizador hasta 24 horas además hay una función de ventilador calefactor de aire, potencia 2000 vatios, también de la marca Kwi, unos 22 euros dos niveles de intensidad, recordad que Lidl también estos días en su web pues teníamos algún calefactor para poder comprar y en el caso del de Aldi pues cuesta unos 22 euros tiene función de ventilador calefactor cerámico, unos 30 euros, potencia 1800 vatios de la marca Ambiano, dos niveles de potencia, función ventilador y la temperatura la podemos ajustar siguiente artículo de la sesión de hogar un aspirador de mano recargable que cuesta unos 27 euros filtro que se puede lavar, capacidad líquida 40 mililitros potencia 65 vatios, autonomía de unos 25 minutos y la capacidad de polvo es de 180 mililitros unos 27 euros pasamos al siguiente artículo un cojín de suelo de terciopelo de 60 x 15 centímetros costaría unos 25 euros y está disponible en dos colores como veis en color, bueno, dos, tres más bien verde, gris y rojo en la fotografía nos aparece dos de los tres taburete a terciopelado dos en uno, pues en tres colores como veis tiene un diámetro de 35 x 41 tiene tapa para espacio de almacenaje carga máxima 100 kilos hay distintos colores gris con patas de metal negras uno de color beige y otro verde con patas de metal doradas unos 20 euros seguimos en la primera sesión de bazar de los supermercados Aldi cortinas opacas son dos unidades unos 30 euros por tanto la unidad haciendo una media unos 15 medidas de 2 x 140 x 260 centímetros material poliéster se puede adaptar a cualquier tipo de ventanas hasta una altura máximo de 260 centímetros en colores pues tenemos el color gris oscuro, un gris claro y nos dice que también vamos a tener un azul zapatero con asiento de medidas 80 x 57 x 30 centímetros carga máxima sería unos 100 kilos tiene dos estantes para zapatos el asiento es acolchado y nos indica que está disponible con acabado de asiento de asiento aterciopelado perdonad o con imitación de piel unos 30 euros esta es la primera sección pasamos a la segunda sección cuidado personal en esta sección secador de uñas uv de la marca Kui potencia 36 vatios unos 25 euros va a estar disponible nos dice que en dos colores en el color blanco que estamos viendo pero también uno de color verde tiene pantalla como veis lgd 33 led temporizador y sensor de movimiento para secar esmalte de uñas en gel unos 25 euros puede ser una idea estupenda para regalar estas navidades tenemos este limpiador de poros de la marca Kui que cuesta unos 25 euros funcionamiento inalámbrico nos incluye 5 cabezales distintos para poder limpiar y masajear el rostro pantalla de quitar y costaría 24,99 otro artículo de la marca Oralbe ya sabéis que hay dos páginas que solía comentar tu casa Kui próxima a ti y descargar cupones de descuento en una de ellas solía haber pues cupones de descuento de esta marca cepillo de dientes recargable tiene temporizador rebajado un 24% 24,99 marca Oralbe para regalar el infantil costaría unos 20 euros a partir de 3 años hay distintos modelos como veis Spiderman o Spiderman y Frozen otro artículo de la segunda sección de bazar de los supermercados Aldi es el recambio para el cepillo recargable que nos limpia en profundidad son 4 unidades unos 16 euros 4 unidades saldría está rebajado un 20% lo han rebajado en vez de 20 15,99 pasamos a un masajeador de cuello de ojos habrá dos modelos diferentes unos 30 euros el masajeador de cuello tiene batería de 800 miliamperios para una autonomía de 12 horas 6 modos de masaje 18 niveles de intensidad y nos dice que vamos a tener también pues altavoz bluetooth en el caso del masajeador de ojos vibración calor presión de aire y podemos escuchar música es portátil y costaría unos 30 euros dos modelos de la marca quick para regalar también cubre colchón eléctrico recordad que Lidl para el fin de semana también tiene un cubre colchón eléctrico este de Aldi cuesta unos 30 euros tres niveles de temperatura ajustables tres zonas ajustables de forma independiente la longitud del cable nos indica que es de 2,3 metros la potencia 75 vatios y nos mide 150 por 80 centímetros otro artículo de la segunda sección de Barzal masajeador de acuprensión con 8 cabezales giratorios esto costaría unos 35 euros tiene 3 velocidades dos ajas para ajustar la posición y se adapta tanto a espalda como a cuello hombros piernas y cintura siguiente artículo de la segunda sección es un colchón de masaje medidas de 164 por 60 centímetros este sería el colchón que tiene una potencia de 14,4 vatios tres intensidades son unos 60 euros tiene una zona de calor relajante 10 motores para una inmersión total y cuatro zonas de masaje en espalda en cuello en lumbares y en muslos 59,99 unos 60 euros siguiente artículo es de la marca Quick y nos vamos a la marca Crane un aparato de masaje rebajado un 20% es decir nos le han rebajado 10 euros 39,99 es un masajeador de percusión el Lidl en alguna ocasión hemos visto también este aparato para tejidos profundos tiene cuatro cabezales seis niveles de intensidad de 2100 a 3200 revoluciones por minuto y tiene una autonomía con carga completa de unas dos horas 120 minutos y el último artículo de la segunda sección es una manta antiestrés que cuesta unos 30 euros en dos colores en color nos dice que azul y en color gris aunque estáis viendo que una de las mantas de color azul una a mi no se me parece más es un color granate bolitas de vidrio que ofrecen un efecto calmante en todo el cuerpo se va a poder comprar hay dos colores nos dice una de ellas es el azul y aquí tenemos un color gris un color gris que puedes en esta fotografía sería gris en alguna otra puede ser que tire un poco más azul pero no nos indica que tengamos este otro color sin embargo en la fotografía sí que veis que tenemos el color granate las medidas son de 135 por 200 centímetros y pasamos a la última sección tenemos algo de moda para estas fiestas a 17 euros las tallas de la M a la XL con cinturón o sin él tenemos estos vestidos de fiesta tejido agradable unos 17 euros seguimos viendo más artículos no creo que Lidl tarde mucho en sacar vestidos como otros años este año me imagino que sacarán también nos vamos a pantalón formato de las tallas de la M a la XL en color gris en color negro a cuadros marrón unos 10 euros estos pantalones que vas a poder comprar este fin de semana en Aldi camisetas básicas de la S a la L costaría el pack de 2 unos 10 euros hay distintos colores en color blanco en color azul las rayas sale la camiseta a 5 euros haciendo una media otro artículo son sujetadores de encaje las tallas la 90 90 B 95 B y la 95 C tenemos colores con naros el color valla el gris sería el pusat y el bralete sería el color negro 14,99 unos 15 euros braguitas dos unidades 11,99 sale así a una media a 6 euros las tallas son de la S a la L y como veis pues tenemos en gris en color valla en color negro hay distintos modelos y de las braguitas pasamos a zapatillas de fieltro números de 41 a 44 que nos costarían unos 8 euros suela de Eva y el exterior sería de fieltro 7,99 8 euros el par saldría para nosotras los números del 37 al 40 como veis Aldi hace lo mismo que Lidl no nos trae ni un 41 ni un 42 o un 43 del 37 al 40 pues estas zapatillas las vas a poder comprar también a 8 euros el par el fin de semana conjunto handwear o handwear ese de la S a la L en color valle en color negro y en color son de terciopelo y en color verde las tallas son de la S a la XL y costarían unos 25 euros de estos conjuntos de tacto suave tenemos pijamas también satinados suaves nos dice que son agradables a la hora de poner cuestan 24,99 de la S a la L y estos pijamas satinados les vas a poder comprar este fin de semana pues algunos puede ser que te interesen para regalar y luego para las peques tenemos a unos 10 euros de 7 a 12 años de la 122 a la 152 por unos 10 euros 9,99 pasamos a más pijamas de terciopelo del 92 a la 116 de 2 años y medio a 6 que nos costaría otros 10 euros marca Poco Piano y ya terminamos con otro pijama de 7 a 12 años que nos costarían unos 10 euros ya sabéis que el fin de semana también tenéis las ofertas de alimentación en el otro canal que tenéis dentro de la descripción nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!